Primero tratamos de buscar grupos y artistas que no sean conflictivos, no per se. Jota Quest es un grupo con un perfil muy especial, apunta a un rock joven, a un pop joven brasilero, prácticamente es el segundo grupo de pop rock joven de Brasil. Tenemos un muy fuerte interés en seguir promocionando la nieve, el producto nieve argentino, es el de mayor consumo de Brasil, el lugar por excelencia de esquí de los brasileros es Argentina, así que dijimos, bueno, reforzamos la parte de esquí, reforzamos el producto nieve y nos ligamos a un grupo joven, a un grupo de rock joven muy querido, muy valorado, muy respetado. Ahí se van a grabar prácticamente un disco completo con canciones de Jota Quest, con inéditos, van a estar en la nieve, van a estar en los cerros, van a estar grabando a las orillas de diferentes lagos de Nahuel Huapiú. Y estuve en Berlín, ahora, y estaba bien branco, pero no nevaba. Una vez en Boston también, pero acá, estamos acá cerca de 5 o 6 horas, y neva todo el tiempo. Lindo, lindo, lindo. En Brasil no hay, no hay eso. Es importante, es importante, porque por ahí llegas a 30.000, 40.000 personas, el especial seguramente se va a dar en cine, se van a pasar los cortos por televisión, en internet constantemente dando vueltas los fanáticos, apenas sale, constantemente van consumiendo, y el efecto multiplicador, el efecto viral de internet es poderoso. Es poderoso. Escena 7, toma uno. Solo los músicos, los demás que entienden atrás, por favor. Pero estamos aquí muy, muy, muy bien, muy satisfeitos con este primer momento en el que J-Quest se muestra para el público de Argentina. Ya imaginaba, no conocía, pero ya imaginaba esto, muy diferente de lo que tenemos en Brasil, el tiempo todo solo y todo, en varias regiones, pero está siendo una experiencia muy legal. Lo que empezamos a trabajar desde hace un tiempo acá es de qué manera, en un contexto mundial, donde el relativismo, el individualismo avanza rápidamente, especialmente en los centros urbanos, donde cada vez tienes un viajero más exigente, donde tienes un mundo cada vez más globalizado y más competitivo, donde ya no alcanza con mostrar paisajes bonitos para que vengan, de qué manera nos acercamos a esos diferentes targets, a esos diferentes públicos. Comenzamos con el grupo Pereza, con el grupo El Canto del Loco, que dirige Dani Martín, donde sacó un CD, un DVD especial con la colifata. Trajimos a Pasión Vega, que vino, hizo su recital, y le propusimos, ya que estás acá, ¿por qué no? Haces una recorrida por Buenos Aires y alrededores, y salió el especial de Pasión en Buenos Aires. Trajimos a Chambao, salió un especial de Chambao en el fin del mundo. Chambao es la tercera artista en más ventas de discos en el 2009, en el 2008, perdón, en España. Es una artista muy, muy querida. Y bueno, estuvo haciendo su recital en el fin del mundo, frente al Glaciar Perito Moreno, y salió un especial de dos horas, una película de dos horas, con un montón de videoclips, un CD de Chambao en el fin del mundo, un libro. Ahí estuvimos golpeando en la televisión española, en la mexicana, y en la televisión de toda Sudamérica. Y ahora vamos a nuestro gran mercado, ¿no? Es el mercado brasileño. Y más me gustó la energía, me gustó Roxy, muy parecido con un sitio donde comenzamos, en Belo Horizonte, en nuestra ciudad, la ciudad, a cerca de 15 años. No, el tema económico es altamente conveniente, ¿no? Si bien muchas de estas son acciones experimentales, por primera vez se hacen, los resultados hasta ahora son buenos, las inversiones son muy, muy bajas. Para que se den una idea, llenar una página de Venida Argentina, con la oferta turística y demás, una página completa, en un matutino, de cualquier capital europea, una página completa empieza de 5.000, 8.000, 10.000 euros para arriba. Tomando un vinhozinho, entre un vinhozinho y otro, más un vinhozinho, y así vamos en frente. Nos parece siempre muy oportuno trabajar con la música, estamos prácticamente, vamos a cerrar el 2010 con 8 programas de televisión, impulsados desde el ImproTour, muchos de esos que están hoy en el aire, en grandes cadenas internacionales. Estamos tratando de poner cabeza para estirar el presupuesto y que sean más efectivas las acciones de producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!